Estamos remitiendo esta comunicación oficial al Estado de Israel, en la cual, como se ha manifestado, hacemos conocer nuestra decisión como Estado plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la franja de Gaza, que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos. Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Tomando en cuenta estos antecedentes, vamos a comunicar de manera oficial por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países, precisamente esta comunicación. Estamos remitiendo esta comunicación oficial al Estado de Israel, en la cual, como se ha manifestado, hacemos conocer nuestra decisión como Estado plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la franja de Gaza, que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos. Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Tomando en cuenta estos antecedentes, vamos a comunicar de manera oficial por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países, precisamente esta comunicación.